Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ordenan la recaptura del ex ministro de seguridad Mauricio Ramírez Landaverde. La Cámara Tercera de lo Penal ha ordenado la recaptura del ex ministro de seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y 18 ex funcionarios acusados de actos de corrupción. La citada Cámara ha dejado sin efecto una resolución anterior que beneficiaba a los acusados y les concedía medidas sustitutivas a la detención. Adicionalmente los acusados de apropiarse del dinero de las tiendas penitenciarias debían de pagar una fianza de entre mil y cinco mil dólares. Los magistrados de la citada Cámara han valorado que existe un eminente peligro de fuga de parte de Ramírez Landaverde y del resto de los acusados. De manera que se ha ordenado la recaptura de los acusados de delitos. Epeculado actos arbitrarios sin cumplimiento de deberes entre otros. Ramírez Landaverde y los demás 18 ex funcionarios de centros penales están siendo procesados por supuestos actos de corrupción. En la creación de asociación Yo Cambio a este hombre el presidente Nayib Bukele le quitó su placa. Fue un tiempo jefe de la Policía Nacional Civil. Pero el prófugo Mauricio Funes lo hizo corrupto igual que él. Ahora que la Fiscalía General de la República investigó todo. Están metiendo a todos estos delincuentes a la cárcel y no los van a dejar huir. Todos estos corruptos del gobierno del expresidente Mauricio Funes están caiendo. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Cae traficante de personas que cobraba 7 mil y abandonaba en México a sus víctimas. Un traficante de personas fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil PNC. Tras una orden emitida por la Fiscalía General de la República. Por el delito de tráfico ilegal de personas. Se trata de Antonio Rodríguez quien cobraba 7 mil dólares a sus víctimas y luego las abandonaba en México. Esta persona cobraba 7 mil a sus víctimas. Las cuales denunciaron las abandonó en México a su suerte dijeron oficiales. Asimismo oficiales exhortaron a la ciudadanía que se acerquen a la base policial. Más cercana a interponer denuncia para que pague por sus crímenes. Estos coyotes siguen estafando a las personas aquí en El Salvador. A veces hasta les quitan la vida y no los llevan a Estados Unidos. Son buscados por la policía igual que los pandilleros. En este año le están dando duro a estos coyotes. Los están metiendo a la cárcel. Los están capturando en operativos que está haciendo la Policía Nacional Civil. Estos traficantes de personas tienen fama de ser mañosos. En el camino le van robando el dinero que llevan las personas para comer. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Esta noticia es del 2018 pero la tenía que traer a mi canal. Capturan en San Miguel a varios sujetos. Entre ellos un pandillero que se hacía pasar por predicador. Autoridades de la Policía Nacional Civil PNC. De San Miguel informó sobre la captura de seis sujetos. A los que se les imputa diversos delitos entre los detenidos. La policía destacó que la captura de José Rigoberto Vigil Portillo de 39 años de edad. Quien fue detenido por agentes de la sección táctica operativa. Esto en la carretera que del municipio de Chapeltique conduce a Moncagua. De acuerdo con la policía el detenido es miembro activo de una pandilla. Quien es requerido ante un tribunal por el delito de organizaciones terroristas. La PNC detalla que el criminal se hacía pasar por un predicador. Forma parte en que operaba para informar a sus compañeros de la clica. Según otra noticia este sujeto lo sacaron en libertad ese mismo día. Le dicen alias el Sailor de la MS-13. Y se une a la lista de los pandilleros que se hacen pasar por pastores. Según dicen este hombre abandonó la pandilla Mara Salvatrucha. Atrás quedaron según testimonio más de 50 homicidios. 20 violaciones, varias desapariciones y extorsiones a comerciantes. Hoy asegura que ha cambiado ahora su nombre nuevo. No se como dejaron en libertad a una persona que ha hecho todo eso en El Salvador. Esto es injusto todo lo que ha hecho este pandillero y lo saquen libre. El mismo dice todo lo que ha hecho en sus testimonios. El plan control territorial debería de correr a capturar a este delincuente. Si saben a donde está este criminal tiene que estar tras las rejas. O tal vez ya cumplió su sentencia de cárcel aquí en El Salvador. Este hombre quizás de verdad es evangélico porque sigue predicando y es pastor. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal y le apreten a la campanita. Para recibir notificaciones cada vez que suba videos nuevos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!